Quiroz Rosas anunció que para el próximo mes de mayo la Feria de Libros será presentada en el municipio de Río Verde. Finalmente señaló que esta décimo sexta edición representa una nueva etapa, ya que, dijo, se contempla que el próximo año este evento se internacionalice. Representa una nueva etapa porque queremos traer, inclusive internacionalizarnos, ya empezamos con traer libros de otros países y esperamos que para el año que entra duplicar los stands y hacer que venga más libro extranjero, para que el público tenga más donde escoger.